Ana Belén tuvo su primer amor cuando era adolescente, pero cuando la relación terminó, ella no encontraba la manera de salir adelante, cosa que la llevó a seguir enamorada hasta su etapa universitaria y por eso su expareja se aprovechaba de la situación. Era totalmente vulnerable a él, o sea, a veces todo dependía de él. Yo decía, no, él me buscaba, decía, vamos al cine, yo tenía mil cosas que hacer, pero decía, no, yo me voy al cine con él, no importa. Y al día siguiente él hacía como si nada, como que si no me hubiera dicho nada, y me sentía súper vulnerable, o sea, yo decía, no, y todos mis amigos ya estaban hartos también de mí, me decían, que ya, ya supéralo, son ocho años en lo mismo y lo mismo y lo mismo, él ha tenido cinco novias y tú nada. Una madre no concibe la idea de ver sufrir a sus hijos, y más aún cuando es por amor, pero lo más adecuado en una situación así es saber ser una buena y oportuna compañera para ellos. ¿Crees que ese es el fin de tu vida? ¿Crees que es el final que tu corazón quedó destrozado para toda la vida, que hasta aquí yo no vuelvo a querer a más nadie, yo no vuelvo a creer en el amor, los hombres son una tontería? Bueno, crees millón cosas que se te acabe el mundo prácticamente. Las mamás tenemos una costumbre bien interesante, queremos salvar a nuestros hijos porque somos súper mamás y nos salen sin los súper músculos y queremos correr atrás de nuestros hijos y salvarles. Lastimosamente, ese no es el papel. En realidad lo que nosotros debemos hacer es acompañar en todo proceso. Pero siempre debemos ayudar a nuestro hijo a ver con esperanza hacia el futuro, y sobre todo, jamás juzgar su dolor. Entonces nuestro trabajo es hacer ese acompañamiento hasta que se caiga la costra y hasta que deje de doler. Y para eso no puedes invalidar el sentimiento, porque es como que al que está lastimado le digas, no, pero es que ese lastimado no tiene por qué dolerte. Pues eso no es un lastimado de verdad. Yo te mostraría lo que es un lastimado de verdad. Le estás invalidando el sentimiento a la persona. El acompañar, que es el acto más amoroso que podemos hacer dentro de cualquier proceso, es simplemente no juzgar y estar ahí. Es duro, es bastante duro para que lo superes y más si eres adolescente. Porque en la adolescencia tú crees que la persona con la que estás es tu amor de toda la vida y te imaginas una telenovela y un cuento de hadas en el que con ese es tu príncipe azul con el que te quedaste y terminó siendo el sapo de la historia. Hace un año exacto decidí ya cambiar por completo mis prioridades. O sea, dije, está bien, me enamoré, estuve muy enamorada, me rompieron el corazón porque él a la final se olvidó de todo lo que supuestamente sentía para mí y siguió con su vida. Y yo no podía hacer lo mismo. O sea, yo decía, no puedo. O sea, yo siento algo tan grande por él que no puedo seguir con mi vida así. Hasta que un día dije, no. No, Ana Belén, esto se acabó, tienes que seguir con tu vida. Yo pesaba 70 libras más. Entonces todo el mundo me decía, ay, es que gordita, pero qué bonita que eres. Y yo a veces sentía que eso influía en que yo no podía encontrar a alguien más. Yo decía, no, tal vez es porque estoy gordita y nadie se fija en mí. Ella maduró y entendió que para amar a alguien primero debemos aceptar y amarnos a nosotros mismos. Y me di cuenta que me merezco, o sea, que tenía chances, que tenía oportunidades y yo las estaba dejando ir. Pero ahora sí soy más exigente, la verdad. Por eso creo que estoy soltera. No porque sea joven la persona a la que le rompieron el corazón, quiere decir que esto es fácil de superar. Cuando nuestros hijos sufran por amor, debemos ayudarles a mirar hacia el futuro y jamás tratar de invalidar su dolor. Gracias.